¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho? Daría todo por volver el tiempo. Es así, si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí. ¿Qué me engaña si tú no eres feliz sin ti? Si me dices que sí. ¿Qué me engaña si tú no eres feliz sin ti? Si me dices que sí. Tu boca se acuerda de mí si la toco, mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte. Dime, dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí. Si no eres tú, no es nadie y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Ya te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí. ¿Qué me engaña si tú no eres feliz sin ti? Si me dices que sí. ¿Qué me engaña si tú no eres feliz sin ti? Si me dices que sí. Si me dices que sí, te compro Richard Mele. Te regalo una casa y en vez de Berlingele. A vivirnos en la movie, flow, Nicky, Mingele. Como la serie de Patron, somos el Topo y el Chele. Inseparables, cómplices, apasionados, en placer. Si te lograra convencer pa' que volvieras otra vez. Y dime que no, lánzame un C camuflajeado. Clávame una duda y me quedaré a tu lado. Que no daría por oler tu pelo mientras que me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo, y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz. Yo dejo todo por ti si me dices que sí. No daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras que me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo.